Una vez más seguimos con la mayor recopilación de videos aterradores, extraños y escalofriantes del espacio que puedes encontrar en esta plataforma y demás. Y en esta ocasión seguiremos añadiendo una serie de videos inquietantes a esta extensa videoteca que puedes encontrar en este canal para que puedas deleitarte con los metrajes más increíbles y espectaculares relacionados con el cosmos. Que se han podido captar y esta vez no es la excepción. Si posees videos de este estilo no dudes en enviarme a mi fanpage oficial. Abajo te dejo el link en la descripción. Sin más que decir empecemos. Número 5 El video que estás a punto de ver se trata de algo increíble que apareció en los cielos de California. Y si bien se trata de un metraje corto, nos deja ver una silueta extraña de algo que parece que vino de otro mundo. O tal vez será algún proyecto de la Armada de los Estados Unidos. Mira bien y dime qué opinas sobre la silueta que pasa muy por encima de las nubes. A vista de los sorprendidos testigos del avistamiento. Este es el screamo. ¿Qué es eso? Este es el screamo. Eso es eso. ¿Qué es eso? Eso es eso. Eso es eso. Número 4 El presente metraje viene desde la luna, que se ha convertido en una atracción constante de objetos no identificados que cada vez son más. Y si no fuese por la proliferación de dispositivos visuales, no tendríamos estas increíbles imágenes que dan constancia a lo antes ya mencionado. Y una vez más la luna es testigo de que objetos extraños están vagando por encima de su superficie. ¿Quién sabe con qué fines investigativos o si solo se tratan de algo hecho por el humano? ¿Qué opinas tú? Número 3 Este impresionante video que estás a punto de ver, se trata sin duda de una más de las evidencias increíbles que los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana tienen a su haber. Y por consiguiente admiten que son totalmente reales, ya que las anécdotas que estos suelen contar durante sus prácticas en los cielos, se cuentan por miles y algunas de ellas suelen ser grabadas por sus cámaras acopladas en sus naves de práctica. Y esta vez no fue la excepción, puesto que este piloto captaría lo que parece ser un objeto desconocido surcar los cielos terrestres, para posterior a ello retirarse del lugar a una gran velocidad, dejando destellos a vista del experimentado piloto. Dejo todo a tu consideración. Número 2 Una vez más nos vamos a adentrar en los posibles visitantes, que tienen una atracción extraña por nuestro satélite natural. Y en este video, veremos otra especie de nave esférica pasar por encima de la luna, dejando consigo una sombra que se pudo captar desde un satélite puesto en órbita por la Agencia Espacial Internacional. El cual resulta totalmente sorprendente, y nos preguntamos que podrán ser aquellos objetos que rondan el espacio y se esconden en las sombras. ¿Qué opinas tú? Número 1 En pleno siglo XXI y para más Inri, en estos años venideros, No cabe duda que la inteligencia artificial va a tomar más significancia en nuestra vida cotidiana, y será de mucha importancia al momento de querer hacer algo o imaginarnos algo, que desde ya gracias a la inteligencia artificial es posible actualmente. Y este video lo demuestra. Se le preguntó a una inteligencia artificial, ¿cómo sería la Tierra si alguna vez visitantes de otros mundos hubiesen llegado para iniciar una civilización? ¿Cuáles serían sus vestigios y restos arqueológicos? Y esta fue su respuesta visual. La Tierra ¿iez ganados por la Tierra? Sí, vale la noticia. No, no, no. ¿Qué opinas tú? Si te gustó el video dale like y acompáñame en el siguiente. Gracias por ver el video.